Lo vibra cada peruano, se siente en cada rincón Cuando el Perú se hunde para soñar detrás de un balón Juntemos nuestras gargantas, viviremos con emoción Que solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos Porque esta camiseta con nuestra vida De la rotativa deportiva TRPP Noticias Bueno, a los 47 para no quedar tan lejos Apareció bien Perú, se durmió la saga Y Paolo que no, perdona para marcar el 4 a 3 7 goles en este partido, Oscar Moral Si define Lo vibra cada peruano, se siente en cada rincón Cuando el Perú se hunde para soñar detrás de un balón ¡Gol peruano! Apareció Paolo Guerrero, peleó la pelota Ruiz Y Paolo Guerrero le metió un bombazo para marcar el descuento ¡Gol peruano! ¡Gol! Fue a recoger rápidamente el balón de Paolo Guerrero y regresó al centro del campo sonriendo Ese es el Paolo Guerrero que queremos ver todos No el que mueve la cabeza No el que se fastidia con su... Lo vibra cada peruano, se siente en cada rincón Cuando el Perú se hunde para soñar detrás de un balón Para Sánchez, primero llegó Trauco La pide Yotun Trauco, la salida con Yotun Carrillo que espera, el pelotazo largo de Yotun De nuevo para Paolo Iba Paolo para pasar, iba Paolo y regresó Iba Paolo ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahí, en el área de 9 de goleador Porque eso es lo que es José Paolo Guerrero González El hijo de edad Es goleador Es goleador Es definidor Ahí hay que aguantar a Paolo Aguanten a Paolo Ahí en el área José Paolo Guerrero Le puso bien el cuerpo a Godín Se acomodó, controló Y definió como los que saben Finalizó como los que saben Lo empata Perú con José Paolo Guerrero Ya hablé de Paolo Ahora una línea para ti Una línea para ti No quiero ser injusto contigo La zurda de Yoshimaru Tú me la juego El mejor jugador peruano En 34 minutos José Paolo Guerrero González Vamos Salió Perú Y la tiene Diotun Trauco Se sume lateral Espera Da Silva Cerró Da Silva Le dejó al costado La pelota para Guerrero Ahí en el área Apareció Paolo No había recibido una pelota limpia Estaba peleando más que jugando Bueno, esa pelota limpia le llegó Le llegó a Paolo Trauco no tira centros, dicen Trauco da pases Trauco lo encontró a Paolo Primero controló Después aguantó a Funes Mori Y después encontró el remate para ponerle igualdad El reposo de Guerrero ha terminado Ha marcado contra Argentina Paolo Guerrero lo empata en 13 minutos Paolo Guerrero dice que es posible Paolo Guerrero, el nombre de la película Paolo Guerrero nos dice que estamos aquí En el Estadio Nacional Perú 1, Argentina 1 El centro de Yotun El centro pasado Guerrero Gol 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 Peruano Ahí en el área de 9 Apareció Paolo Guerrero El Guerrero que no debe tener reposo Apareció el goleador peruano El centro de Yotun En la pelotita parada Siempre en la pelotita parada Se elevó muy bien Paolo Para guardarle en el rincón Paolo lo igual a vamos Que falta una vida todavía Una sola fuerza Perú José Paolo Guerrero Impecable cabezazo Ganándole en el salto A Ángel No es un Ángel Paolo Es un diablo del área Paolo Guerrero lo empata Paolo Guerrero nos dice que estamos En Maturín Venezuela 2 Perú 2 Comenta en CEMEDEC Vamos dentro Fuera y dentro En la cancha Nunca le faltará nuestro aliento Directo Paolo Es tiro libre indirecto Tiro libre indirecto Tiro libre indirecto Gol La tocó La tocó La tocó La tocó La tocó Gol 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 Peruanos Peruanos Era el tiro libre indirecto Le pegó Paolo Guerrero Metió la mano fina La desvió el arquero Y Paolo Guerrero En 30 minutos Empata el partido Nos vuelve a hacer ilusionar Nos vuelve a hacer soñar La tocó En el tiro libre De Paolo Guerrero Chor ¡Puja! La tocó La tocó